Soy verde, la sede de todo Así me conocen todos, así fue mi trabajo Nací en un ranchito cerca de la Másina Durango Y en medio del morro que acá estaba violento No me fui para el otro lado para buscar un trabajo Pero estaba tan escaso que me arreglé ese mafiojo La historia ya la conocen No necesito decirnos por lo que dicen todos Solo quiero agradecerles que me dio su apoyo Mucha gente me ayudó, mucha gente me ayudó Y las verdad son otras Yo no sé por qué la envidia trabaja detrás de todo Nada ha sido regalado Porque lo que ahorita tengo, cada uno lo he logrado Un sacudas que me duele, que me lo he guarnado En la cintura, tu espalda, tu espalda, tu espalda Tres ocho segundos, soy afamada Te traigo para cuidarme, no pa' abusar de la raza No soy pobre menos rico Aunque tengo la manera, yo no vengo más que nadie No tengo ningún problema, tampoco me llevo a alguien Mi familia, lo primero que salgo Lo que más quiero quitarle es esta vida Si no veré lo que puedo No estaría armando, te extraño Tu recuerdo que yo quiero Tírate a matar a mi amigo Nada que hacer con ustedes Lo que siempre digo Una luz ansitada y el salimento no dormido Es mi base de un mil barrio y tu zapas Trabajar mi la verdad, no mucho gusto Pude demostrar Felices de rancho y oyencia de la ciudad